Bueno, entonces continuando con el mecanismo de acción de los insecticidas, hoy vamos a ver un mecanismo de acción bastante particular, que es el agonista de los receptores de la octopamina. La octopamina es un neurotransmisor y vamos a ver entonces cómo estos insecticidas, cuando actúan en ese receptor, causan unos estragos impresionantes en el insecto y también su contundencia es demasiado rápida. Pero entonces antes de explicarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un oído, porque créeme, esto es información realmente valiosa que te va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más les habla tú, agrónomo virtual? Y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho, mucho empleo. Entonces, con los mecanismos de acción hemos venido aprendiendo muchas cosas acerca de las neuronas y la transmisión de las neuronas y cómo están actuando estos insecticidas neurotóxicos. Para ello es muy importante mirar el primer video de estos mecanismos de acción hacia arriba. ¿Por qué? Porque es que vamos a entender muchas cosas de cómo funcionan las neuronas. Entonces, cuando yo menciono acá algún tema, por ejemplo, de la acetilcolina y los canales de sodio, de cloro, es muy bueno entender cómo funciona la neurona de los insectos. Por eso los invito a que miren la lista de reproducción de mecanismos de acción de los insecticidas y van a entender desde el inicio, porque si no llevamos el hilo, posiblemente entonces nos perdamos con lo que estoy explicando y es un tema interesantísimo que nos va a ayudar a mejorar mucho el sistema de rotación para el control y prevención de palacalisto. Pero entonces, el día de hoy, con cuál vamos a continuar, resulta que hay un grupo muy interesante de insecticidas. ¿Cuál es ese grupo? Son el grupo de los receptores agonistas de la octopamina. Resulta que la octopamina es un neurotransmisor, un neurotransmisor que controla la entrada, o sea que hace lo mismo que los otorreceptores, como el de la acetilcolina en este caso. Entonces, para explicarles un poquito qué hace esta octopamina, vamos otra vez al tema de la neurona, ¿sí? Acá tenemos el axón, acá tenemos, este es el canal presináptico, acá tenemos la conexión a la otra neurona, ¿cierto? Que es la dendrita, para que lo tengamos entonces en cuenta cómo va a funcionar. Entonces, resulta, yo aquí tengo pues, ya sabemos que acá están los canales de sodio, los canales de cloro, acá está, aquí hay un canal de calcio, acá tenemos los de sodio dependiente del voltaje y los del potasio, ¿cierto? Resulta que nos vamos a enfocar en este, en el canal del calcio, ¿sí? ¿Por qué por el canal del calcio? Porque por acá entran todos esos transmitores, transmisores, el acetilcolinesterase, el glutamato, todos esos neurotransmisores entran y después quedan acá en la hendidura presináptica, ¿cierto? Y así es como funciona, ¿por qué? Porque la acetilcolina se aplaca acá en los canales, por ejemplo, de sodio, para permitir la entrada química del sodio y el glutamato se ubica acá en los canales de cloro para permitir la entrada, la entrada de cloro y el cierre y la apertura de este canal, ¿cierto? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la octopamina? La octopamina es un neurotransmisor el cual actúa en esa acetilcolina pero haciendo lo mismo que hace la acetilcolina en el canal de sodio. Sin embargo, hace otras cosas. Resulta que los neurotransmisores ayudan al insecto a tener reacciones rápidas, o sea, movimientos musculares rápidos, por ejemplo, para huir depredadores naturales, por ejemplo, para reproducirse, por ejemplo, para la oviposición, ¿sí? Esos neurotransmisores se activan ahora que ese insecto tiene movimientos bruscos. ¿Listo? Entonces, una vez saliendo que hacen esos neurotransmisores, entonces entra la octopamina, ¿cierto? Entonces la octopamina va a actuar en este canal. Inmediatamente llega a este canal, va a empezar una entrada desmesurada ¿de qué? De neurotransmisores, ¿cierto? Porque este canal de calcio está abierto todo el tiempo, no se va a cerrar. Entonces va a entrar acetilcolina, ¿cierto? Entonces una vez entra acetilcolina de forma excesiva, ¿qué va a pasar? Va a colapsar los canales de qué? De sodio, ¿cierto? Los va a colapsar. Lo mismo pasa, ¿por qué? Porque empieza a entrar también glutamato, entonces va a colapsar, ¿qué? Los canales de cloro, ¿sí? Entonces por eso es tan contundente, porque de una vez empieza a entrar acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Toda la locomoción del insecto, o sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento, va a haber un desorden, un desorden de señales. Tanto es el desorden que el insecto, la locomoción, o sea, su movimiento no más, no lo va a controlar. Entonces inmediatamente a ese insecto, ¿qué le va a pasar? Va a entrar en un colapso, ¿cierto? Y ese insecto inmediatamente va a dejar de moverse. Entonces, es tan contundente, ¿por qué? Porque muere en pocas horas, o sea, ya no vamos a tener que esperar 24 horas, sino que el insecto muere mucho más rápido, porque es que no solo falla a nivel de locomoción, sino que también falla a nivel interno en el funcionamiento de sus órganos, lo que le va a provocar la muerte, porque estos neurotransmisores son los que controlan todo eso. Entonces, al entrar la octopamina, va a dejar este canal abierto y va a empezar a entrar mucha, mucha ceticolina, mucho glutamato y van a colapsar estos canales. Entonces, claro, esa entrada en sexiva acá, a la dendrita, va a mandar una señal equívoca. Manda esa señal equívoca, aquí las señales eléctricas también van a empezar a fallar, porque aquí en la parte interna también está fallando. Entonces, inmediatamente es el colapso, una vez la octopamina llegue a la neurona de los insectos. Listo. Entonces, ¿qué insecticida hay con esta capacidad? Hay una insecticida muy interesante, muy conocida, quizás es uno de los ingredientes activos, poco de los ingredientes activos, único en este grupo. ¿Cuál es? El amitras. Inclusive es un ingrediente activo muy costoso, pero es muy contundente, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con gusano, o sea, lepidópteros. Es muy contundente, por ejemplo, para moscas blancas y áfidos, excelente. Y para algunos insectos chupadores también los afecta. Mejor dicho, este amitras es un ingrediente activo de amplio espectro que pertenece a este grupo de agonistas de los receptores de la octopamina y es muy efectivo ingresarlo, entonces, a una rotación. Listo. Amitras. Entonces, esto era lo que les quería compartir con este mecanismo de acción. Es muy interesante que lo metan en la rotación. Es un poco costoso, pero se van a ver los beneficios a largo plazo en sus cultivos, porque van a mitigar mucho el impacto de las plagas. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esta es información realmente valiosa que nos va a ayudar a todos a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.